Hola, buenos días nuevamente. Bienvenidos a Ketel Chef desde casa, una vez más. Hoy les traemos una receta muy rica, muy tropical para este tiempo de calorcito. Y esperemos que les guste mucho. Para eso necesitamos la ayuda de nuestra querida compañera Chef Elina. ¿Cómo estás Elina? Muy bien Chiquito. Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Este 20 días muy bien, ¿a quién vamos? Entre los calores, entre los calores y la lluvia, una cosa loca. En un lado se nubla y en otro se inunda y... Pero, aquí estamos, ¿no? ¿Qué vamos a preparar un día de hoy? Pues mira, para los calores sofocados que de repente se vienen después de las lluvias, hoy vamos a preparar unas deliciosas tostadas de atún. Muy bien, ¿sale? Bueno, ceviche de atún. Y, pues bueno, así como lo vamos a hacer esta vez con atún, también lo podríamos preparar con otro pescado. Y vamos a platicar de eso más adelante. Pero antes sí vamos con los ingredientes. Vamos, por favor, vamos. Pues mira, para nuestro ceviche necesitamos medio atabulfo, medio mango atabulfo. Es este. También es este. Este nomás lo puse como para decoración. Ay, qué bonita. Este, medio pepino también. Necesitamos un octavo de cebolla en láminas. Perdón. Necesitamos 40 gramos de atún fresco. Si se fijan, es una nada. Pero lo vamos a hacer ready. Claro, claro. También tenemos... Perdón. Un octavo de cebolla morada picada, vilita. Dale calor a la cebollita. Dale calor a la cebolla. Deja calor a la cebolla. Sí, sí. ¿Tú hay una bollita? Ay, sí. Vamos a ver. Sí tienes. Perdón. También tenemos dos cucharadas de jugo de limón. Tenemos dos cucharadas de jugo de la caja. También tenemos cuatro cucharadas de aceite de oliva. Y una cucharada de vinagre balsámico. En la recetita sale aceite de balsámico, pero es vinagre. Entonces, fue error de bebedo, pero es vinagre balsámico. Sale. Para la decoración vamos a necesitar un poquito de ajogol y nada más una pizquita. Y nuestra harina, van a decir, ¿para qué es la harina? La harina es para freír nuestra cebollita y que quede bien viendo la harina. Muy bien. También. Bueno, en este caso yo voy a poner un poquito de ajo en polvo y pimienta en polvo. Y también un poquito de sal. Muy bien. Entonces, chef, el latuncito, una pregunta que yo tengo. Lo vamos a guisar un poquito, lo vamos a sellar y lo vamos a usar crudo. No, Lichita. Bueno, normalmente lo podríamos usar crudo, pero en esta ocasión lo vamos a sellar un poquito de sal y lo vamos a amadernar un poco, lo sellamos y vamos a integrar nuestra preparación. Claro que sí. Sale. También ahorita platicamos un poquito las propiedades del atún. Y también lo importante es porque hice la pregunta, ¿verdad? El atún crudo y el atún cocido o las proteínas como tal, pues sí cambia un poquito. Entonces, vamos a platicarlo. Y empezamos la recetita, chef. ¿Qué vamos a hacer primero? Empezamos, Lichita. Pues bueno, primeramente voy a poner a marinar nuestro atún para poderlo sellar después. ¿Sale? Vamos a hacer una vinagreta con nuestro balsámico y nuestro aceite de oliva. Pero también vamos a dejar un poquito de nuestro aceite para sofrir nuestra cebolla con harina, ¿sale? Claro, digamos que es mitad y mitad. Mitad para el aderecito y mitad para la cebolla. Ya sé. Así es. ¿Es vinagre balsámico? Yo por ahí le puse aceite balsámico. No, es vinagre balsámico. Para hacer esta vinagreta, pues yo voy a decir lo más que agreguen los dos ingredientes. Ajá. Este, porque pues no tenemos un tercero en discurria, ¿verdad? Ah, sí, eso me iba a preguntar, chef. Cuando no hay, porque siempre era balsámico, limón y ahí es donde se aplica el orden de la colocación. Ahí se aplica el orden de los factores, si altera el producto. Pero aquí como nada más son dos, no más se integra. Entonces no pasa nada. ¿Sale? Aquí ya tenemos nuestra vinagreta de aceite de oliva. De vinagre balsámico. Ajá. Y vamos a agregar nuestro medallo de atún para irlo dejando marinando. Nos dejamos que se absorba un poquito y vamos a dar la vuelta y vamos a dar la vuelta. ¿Sale? Aquí lo vamos a dejar marinando. Lo voy a dejar por esta parte. Sí. Mientras tanto, voy a ir agregando este, lo que es el jugo de naranja, el jugo de limón en nuestra cebollita morada para que se vaya curtiendo, ¿sale? Y también con nuestro pepinito. Sí. Entonces, en un bolsito voy a poner mi cebolla morada. Vamos a poner el limón, después los limones. Y lo voy a dejar un ratito para después agregarle el jugo de la naranja. Pero primero necesitamos el jugo de limón. ¿Sale? Mientras, ¿qué les parece si vamos picando nuestro pepino? Entonces el limón se deja solo, ¿verdad, Chas? Primero. Primero vamos a poner el limón y segundo. Ajá. Sí, para que se vaya curtiendo bien. Ok. Bien. Este, pues bueno, vamos a picar nuestro pepino. Lo podemos dejar con cáscara o sin cáscara. Yo la verdad prefiero con cáscara, con la fibra y aparte porque da mejor color. Entonces le da más vista a nuestro cevichito. Lichita, ¿cómo quieres que hagamos el ceviche? Con el pepino, así cuadrado, cuadritos, media luna, completa rodajas. Yo creo que cuadritos se ven. Sí, perfecto, cuadritos. Sí, perfecto. Que todo armonice. Claro. Hay veces donde si lo hacemos en media luna le podríamos quitar la mitad de la cáscara, ¿no? Sí, claro. Como usted le hace rodajas. Sí, sí, sí. Y le vamos a quitar parte de cáscara y parte de cáscara. Ajá. Para que se vean. Para que vean como ajá. Pero ahorita que es cuadrito, pues no la vamos a quitar. Nada más lávelo bien. Bien, abadito. Pero no queremos las bacterias. Este, pues bueno, mira, le vamos a picar estos en cuadrito. Sí. Y ahorita le vamos a pasar el tip del manguito, por si lo quieren hacer así. Ah, muy bien. A lo mejor y, fíjate que hasta más fácil es el hecho de picarlo así. Sí. Sí. Este, y se ve bonito también como para decoración. Claro. ¿Qué nos platicas, Lichita? Miren, pues bueno, no me quería, no me quiero adelantar tanto con el atún. Pero vamos a platicar un poquito sobre las verduras primero, ¿sale? Vamos, estamos usando lo que es pepino, que es bajo en potasio. O sea, si no hay ninguna cuestión, ningún problema. Tiene buena fuente de fibra y mucha agüita. Sí, sabemos que se caracteriza por ser, pues, una buena fuente de líquido, ¿no? También para hidratarnos bien en este tiempo de calor. Y saben que nosotros le ponemos mucho énfasis a la hidratación. Tanto no pasarnos tanto, como tampoco quedarnos cortos. Saben bien que riñoncito sin agua es riñoncito que aumenta su daño, ¿sí? Entonces, tenemos que también consumir una buena cantidad de agua, sobre todo ahorita que hace cálculo. Y estos alimentos lo proporcionan, ¿no? Si no somos tan fan de consumir agua natural, pues bueno, también por esta parte. Luego, tenemos el mango a tabulco, que también es bajo en potasio, afortunadamente. Cebolla, que también. Pero estamos usando un poquito de naranja y un poquito de limón. Eso sí contiene un poco más de potasio. Claro que la cantidad que estamos usando es casi nada. O sea, es poquitito. Pero bueno, ahí ya me aporta algo de potasio. Y al ratito que vamos a la tabla nutrimental, van a fijarse que esta receta no es tan baja en potasio. Tanto por la cantidad de verduras, verduritas que tiene, como por estos típicos que estamos usando. ¿Verdad, chico? Sí, derecho. Pero tampoco es imposible de comer este platillo. ¿Vale? Hemos hecho platillos todavía más altos. No, ahorita esto, digamos, lo ponemos en un modo de agua. Ok. Pues mira, Lichita, aquí no sé si alcanzan a ver que la cebollita ya está un poquito más desplemada. Y empiezo, el color es moradito y ya empezó a ser como más lila. Sí. Y empieza a bajar lo blanquito. Ahí es cuando vemos que se está empezando a desplemar. Ok. Ya que se empezó a desplemar, le agregamos un poquito de sal. Sí. Le agregamos nuestro pepino también y le vamos a agregar nuestro jugo de naranja, ahora sí. Sale. Sale. Y nuestro manguito también. Claro. A ver, tenemos aquí este manguito, lo quería dejar como para decoración. Sí. Pero igual ahorita lo partimos, lo picamos y les digo cómo hicimos eso. Ahorita lo vamos. Está bien fácil. Ahorita lo vamos. Claro que sí. Este, miren, nada más agarran la mitad del mango y empiezan a hacer como una cuadricular. Ajá. Hasta abajo. Un manguito hasta abajo. Ajá. Sin que se corten. Sin que se corten. Ojo ahí. Sin mano, por favor. Y ya que haces tu cuadricular, tu manguito, entre más chiquito se hagan los cuadritos, más bonito sea. Nada más y hace así. Listo. Ay, qué lindo. ¿No? Ya queda una decoración bonita para su platito. Ándale. Como un puerco espindido en la margen. Así es. Es compuecito, sí. Es compuecito. Y pues bueno, si lo queremos partir, pues bueno, podemos hacer de dos maneras. O le podemos ir pasando con la cuchara en casita, que no pasa nada. O este, pues ya nada más es irle revalorando. ¿Me gusta? ¿Me gusta? Con cucharas novia. Así se me hace más fácil. Más seguro. Y más seguro con la cuchara. Luego se nos van las manos. Más seguro con la cuchita. Sí. Móni. Saludos a Móni. Móni iba a decir. Saludos a Móni. No estamos acordando de ella. Ay, sí. Me lo que traiga a sus bebicitos preciosos. Ya en unos dos que te echas, tendremos unos dos que tus bebés. Ay, qué padre. Oye, yo no traigo a mi niña, ya va para la niña. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Fijas? ¿Te fijas qué mala madre soy? Pues bueno, mira, aquí está ya nuestro manito picado. Sí. La verdad es que está. Este es un mamá muy maduro, ¿verdad? Sí, pero está. Muy más madurito. Muy, muy rico. Pero si se fijan, es súper fácil, súper rápido picar así el manito. Sí. Al darse manchando las manos y qué es que lo dice. Sí, la verdad. Pero mira, aquí ya está listo y vamos a darle la vuelta a nuestro troncito. Sí. Esto ya está caliente. Nada más, ¿cómo opinas? ¿Quieren que le pongan aceite? No, ¿qué? Yo creo que no. No, pero para así solo. Ajá. Pues miren. Si se fijan, este atún ya está absorbiendo nuestro vinagre. Y aparte de que cambió de color lichita, el vinagre estaba hasta acá. Bueno, la vinagreta estaba hasta acá. Y mira, ya absorbió todo esto. Es importante dejar marinar nuestro atún por lo mismo. Porque, pues, bueno, es proteína, tiene sus fibritas. Entonces, si lo dejamos marinar, entre más lo dejemos marinar, más agarra sabor. ¿Sale? Ahorita, por ejemplo, que ya lo vamos a cocinar, sí va a agarrar el saborcito, pero muy superficial. O sea, lo que está más en el centro no lo va a alcanzar a agarrar bien. Esto es por el tiempo que lo dejamos marinando. Si ustedes en casita tienen chance de dejarlo una hora, por ejemplo. Te recomienda que sea más tiempo, ¿verdad? Aquí no es por nuestro tiempo. Lo hacemos menos. Pero si no, un poquito más. Así es, lichita. Y quería platicarles, bueno, ahora sí, del atún, ¿no? Ahora sí que ya lo estamos viendo. ¿Van a hacer rodajas? ¿Van a hacer rodajas? No, no, le pregunto. Ah, no, van a hacer cubitos. Van a hacer cubitos. Ando viendo yo lo que sé. Bueno, el atún es un pescado, sí, un pescadito de alto contenido graso. Bueno, vamos, tiene más grasa que los pescados de otro tipo. Entonces, al ser un pescadito graso, pues va a aumentar ese aporte, ¿no? De grasita. Pero, afortunadamente, la grasa que contiene el atún es una grasa poliinsaturada y monoinsaturada. O sea, me aporta estas grasitas que yo busco mucho en otros productos como el omega 3. Ya ve que para todos andamos ahí el omega 3 y tómate tus pastillitas del omega y el omega, ¿no? Porque es súper difícil de conseguir de fuentes que no sean animales. Tanto la cantidad como la calidad, sobre todo la calidad. Y los pescados como el salmón y el atún se caracterizan por tener ese contenido graso. Son de agua fría, ¿no? Son peces de agua fría. Y tienen unas grasas buenísimas. Entonces, el omega 3, ¿para qué nos sirve? Además de que nos sirve para, este, cerebral, o sea, a nivel cerebral, también nos sirve para corazón, ¿sí? Baja el colesterol malo, que conocemos como LDL, por ahí en sus estudios lo van a ver. Y aumenta o ayuda a la estimulación de la creación de HDL, que es el colesterol bueno. El colesterol bueno es el que nos ayuda a transportar o a quitar más bien la grasita de las arterias. Y la transporta al hígado, pues, para que se pueda ocultar. ¿Qué estamos haciendo antes de continuar? Ah, pues, bueno, lichita, mira, aquí en este caso ya estamos poniendo, estamos enharinando nuestra cebollita. Sí. Y le puse un poquito de ajo en polvo también. Sí. A la cebollita para que agarre un poquito de sabor. Ah, bien. Ajito. Antes de pasar el atún, porque, ahí te va, porque como voy a poner el atún con todo en mi vinagreta, quiero aprovechar lo que suelte la vinagreta para pasarlo también a nuestro cevichito, que agarre más sabor, ¿sale? Sí, claro. Entonces, antes de cualquier cosa, voy a poner nuestras cebollitas a dorar. ¿Sale? Tenemos aquí nuestro sartén ya calientito, acá le ponemos el aceite. Y, como les dije, ya la cebollita ya tiene un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta y la harina, aprovecha todo. Ya está caliente en mi sartén. Sí. Necesito que esté bien, bien calientísimo para poder, para que se me puedan dorar bien mis cebollitas. Así está. No lo voy más. Sí. Estas cebollitas son las que se ponen encima de las tortadas, no sé si las han visto. Están bien doraditas. La harina es un factor, Chef, me imagino, porque aquí estábamos pensando eso, Marguillo. Y cuando guisamos la cebolla, pues se aguada toda, ¿no? Por el agua que contiene. Entonces, la harina, me imagino, que seca un poquito esa agua para que se pueda dorar por fuera, antes de que se aguarde, ¿no? Me imagino que para eso es la... La verdad, la cantidad de harina que estamos usando es muy poquita. No, 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 no. No, 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 no. Entonces les comentaba del atún que si queremos disminuir nuestro colesterol y nuestros triglicéridos, el atún es un buen aliado. Sin embargo, como todo un producto que contiene una buena fuente de hierro, una buena fuente de ácido fólico y una buena fuente de ácidos grasos, pues va a tener fósforo, va a tener algo de fósforo. Bueno, afortunadamente no contiene tan fósforo, digo, para la cocción que nosotros podemos comer, ahorita vamos a ver la tarjeta, pero sí 100 gramos, pues sí contiene casi los 250 miligramos de fósforo, ¿no? Por 100 gramos de fósforo. Pues tampoco están tan pasadísimos como otros productos, pero también hay otra cuestión, chef, el potasio, ¿sí? También se nos eleva un poco. Y las purinas, si hay un elemento que llamamos purinas, que a veces nos apura mucho por la cuestión del ácido úrico, ¿sí? Nuestros niños ya no pueden sacar el ácido úrico como antes y pues se nos empieza a acumular un poquito, ¿no? Y también el ácido úrico, ¿sí? Entonces, no es un alimento, a pesar de que es buenísimo, no es un alimento que podamos consumir de forma diaria. Con singular alegría dijera Margie. Pero, aún así, pues sus beneficios también sobresalen, ¿no? Entonces, sería también ver que no lo dejemos tan fuera. Y ya pregunté a su nutrióloga cuántas veces podemos comer y que es que lo podemos comer en este momento, ¿no? No hay personas que andan súper bien controladitas de todo, de ácido úrico, de fósforo, todo. También sería una buena opción. Pues mira, ya quedaron aquí nuestras cebollitas. Y ahora sí, vamos a agregar lo que viene siendo nuestro atún. Ajá. Vamos a poner, ándale, una E bien rara, ¿no? Una E de la E, de la E. ¿Quieres que te tire... Más bien, que te prenda otra. Vamos a poner esto aquí. Recuerden que nunca debes retirar el asiste en el resumidero. No, se contamina. Si te vamos, mejor vamos a dejarlo en un poquito. Pues ahí se está bloqueando. Esa dice que no. que ahorita no estamos molestando se sobrecalentó saben que esta es muy bonita pero luego nos anda fallando que de ella no vas a andar hablando dice de mí no está muy bien y ustedes como han estado en casita platíquenos como andan con los fríos con los calores como les va desde varios lados tenemos chaf desde Ecuador desde la Paz desde Bajacalí Monterrey hasta Ecuador entonces allá con Cicatán a los de aquí cerquita cuando vaya entonces cualquier pregunta que tengan hay que dejarla en el chat por favor si a alguna persona no le gusta mucho escribir pues puede levantarse manita por ahí y les podemos también dar audio nada más en la cuestión de preguntas y respuestas la vamos a tener en el mismo sitio ¿ok? así es es como es la pérdida porque nuevamente no es un postre no es algo que se vaya a pagar así es pues bueno mira ya lo dejamos y así tal cual rapidito así tal cual lo vamos a pasar para acá huele delicioso sí huele muy rico y lo vamos a mezclar chica ay quiere comer más aceite el aceite de balsamina yo dale con el aceite el aceite de balsamina bueno miren tengo que decirles por ejemplo los 40 gramos si vieron era bien poquito atún pero por eso lo picamos como un poquito más chiquito en cubitos chiquitos para que en cada probada que le den a su costada también tenga su su atún ¿sale? y lo bueno del atún es que tiene mucho sabor ¿verdad chico? o sea sobresale así es no les va a saber a fuera de duro sí entonces de que le da el sabor le da el sabor a que se imaginen el otro dice el otro el otro digo pero si tienen más opción ¿verdad? ahí es la paga si por ejemplo ustedes en casita tienen chilito verde y les gusta chilito verde hay que ponerle chilito verde o chilito habanero lo que les gusta si les gusta mucho el chile el chilito habanero también muy bueno para el cevichizo ¿eso se pondría desde que se desplema la cebolla ¿che? sí si le ponemos el chilito habanero verde sería desde que se empieza a desplemar la cebolla lo agregamos claro ¿sale? este en casita pues lo podemos dejar en el refri unos 20-30 minutos para que suelten todos los jugos integren y sepa mucho más rico claro este pero pues ahorita ya tenemos listo nuestro cevichito si ustedes ven las fotos las fotos de internet pues van a ver lo más rico ¿no? porque van a decir ay un ceviche yo he visto las fotos y el ceviche se ve rosa bueno el atún se ve morado rosas todavía más colorido ¿no? ajá aquí se ve cafecito por tanto por el vinagrito que le pusimos como por la cocción ¿no? exacto pero también hay que pensar en la protección que nosotros debemos de tener aguas con las proteínas crudas ¿sí? la proteína no cocida pues tanto ni se absorbe por el organismo como por no vamos a tener sus propiedades y de por sí tenemos bien poquita chef este no vamos a absorber sus propiedades y otra cosa muy importante y creo que la más importante es las enfermedades ¿sí? ahorita no estamos como para enfermarnos ustedes saben que los antibióticos los ciertos medicamentos se eliminan por el neocito entonces cuando tenemos que darlos pues ni modo ¿no? el médico lo da ni modo pero este más vale evitar enfermedades entonces por eso no yo les recomiendo no me lo dejen crudito en una coccióncita al menos sellada ajá así es dichita pues bueno mira todavía quedo aquí poquito pero le vamos a poner tres tostadas ché salen tres tostadas bien ¿verdad? ay sí sin problema era lo que no tenía la duda por eso no pusimos dos ah mira pero pues mira si tienen una tercera claro que sí sale sí o sea no se preocupen por la porción de tostaditas yo creo perfectamente que pueden comerla depende de cada quien que tenga la porción este pero pueden poner una tercera pues pues le vamos a limpiar un poquito el plato lo vamos a ir decorando así le ponemos nuestra cebollita encima miren qué rico ya ahorita que aparezco la cámara yo aparto una no si andan esperando acá mis amigos sí mientras vamos chef a la tablita nutrimental parece me parece estamos ya casi acabando para ver esa cuestión que les dije muy bien están viendo la tablita nutrimental en pantalla sí vamos a ver un poquito qué es lo que contiene este ojo son todas las porciones ahorita todas las dos tres tostaditas que vamos a comernos equivalen en calorías a cuatrocientos cincuenta y seis sí muy bueno para una comida en raciones de cereal estamos usando uno punto tres de origen animal uno punto tres raciones de grasa cuatro raciones de verdura uno punto tres y de fruta uno que es el manguito proteínas de trece punto siete digo ahorita ya ustedes van a decir oh pues yo no sé calcular gramitos no eso se encarga es un nutriólogo no se preocupe colesterol cuarenta y cuatro miligramos fibra es un producto animal la postina de colesterol fibra dos punto cuatro calcio sesenta y dos potasio sí ahí es donde les comentaba cuatrocientos ochenta y nueve sol creo que solo el atún nos aportaba como doscientos dos doscientos 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 andela toda la porcenta de puro atún ciento treinta y tres pero malas frutas y verduras que estamos usando se nos fue hasta casi quinientos sí te digo para una comida fuerte pues no lo veo tan mal yo pues pero pregúntele a su nutriólogo sodio ciento cincuenta hierro doscientos nueve una buena fuente Fósforo 140, ácido fólico 7.9, vitamina B12, vitamina A y vitamina C. Estamos usando cítricos, aunque no es una fuente importante por la cantidad, pero de vitamina A, vitamina B12, ácido fólico, aunque no sea una parte tan importante, no es ni siquiera el 25% del requerimiento, pero es una buena fuente. Y de vitamina B12 es una excelente fuente. Saben ustedes que la vitamina B12 solamente se puede conseguir de productos animales. Entonces, esto es lo que contiene nuestro cevichito de atún. Si por ahí le quieren tomar alguna fotito para dárselo a sus nutriólogos y preguntar si nosotros podemos consumirlo. Es una receta muy rápida. Sí, cuando, no, ya vean, cuando hagamos tamales de... ¿Qué querían hacer? ¿Tamales de lote o qué vamos a hacer? ¿Habemos que prometimos? Era un pay de lote. Bueno, prometimos algo así de lotito y ahí sí nos vamos a estar aquí como la hora y media, así que aguántenos, aguántenos, por favor. Ahorita solamente les quitamos media hora de su tiempo. Y pues, bueno, queremos ir con preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta, Mariana, que nos quieran hacer? No, Lucía, es una receta sencilla y no tenemos... No hay dudas, pues. En cuestión de las propiedades del alimento... Sí. Ah, salió una. A ver, sí. ¿Cuál es la pregunta que marca de atún recomiendo? Bien. Es difícil, es difícil esta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la fuente que sea más natural. si usted tiene un mercado cerca, un mercado del mar sería mejor ¿sí? ¿A tu lo sé si se llama? Sí, nada más que mencioné que es especialista Ah, muy bien Ah, ok, ok perdónenme la verdad, la verdad, no he visto no he revisado las marcas creo que lo más importante va a ser encontrar una que no tenga conservadores, creo que eso va a ser lo más importante, conservadores a base y ya ni siquiera a base de sodio que es a veces una parte que nos preocupa mucho los conservadores a base de sodio, sino los conservadores a base de fósforo los fosfatos, entonces eso, si el atún por sí solo ya contiene fósforo, pues los conservadores de fósforo, o calcico de fósforo, potásico un montón de fósforos no nos van a convenir para nuestro paciente entonces siempre hay que pedirle una cantidad una fuente natural pero sé que es complicado aquí en Guadalajara tenemos un mercado de mar que es un mercadito puedes ir y el esquilo de atún te cuesta 200 pesos es un lugar donde lo he visto más barato hay proveedores que también ayudan así pero así tendría que ser natural y hablamos de natural porque al final como el atún no viene de aquí es difícil que sea que no tenga ¿verdad? pero ya hablando de marcas como Dolores ¿qué otra hay? el de Costco que no recuerdo ¿cómo se llama? Kirchner Kirchner la verdad, la verdad soy sincera no me he fijado perdónenme disculpenme me lo deja de tarea si quieren fijarme en las marcas para ver ¿cuál de esas pudiera ser la mejor chica? hay otra pregunta Lucita que se trata así imagínese la pulse marina con el vinagre balsámico y se perdió esa parte acá es una pregunta para la chef sí, así es marina con la vialeta que sí con el vinagre balsámico y el aceite de arriba se fusiona bien con las dos ingredientes para formar la vinagreta y ahí vamos a dejar marinarlo más ¿sabes? le he comentado a ustedes que lo preferible es dejarlo marinar como una ubra para que alcance a absorber bien todos los sabores de nuestra vinagreta nosotros ahorita que lo hicimos de rápido pues así hagan un sabor en la con pero muy fuerte si vieron la cantidad de vinagreta que había al principio y al último se absorbió como algo así no lo absorbió todo yo no lo absorbió todo por lo tanto lo sellamos con esa misma vinagreta para que se adhiera un poquito más el sabor pero de preferencia sí que se marine con la vinagreta con una chica muchas gracias muy bien ¿alguna otra duda? ¿preguntas? 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 saludos a todos saludos a todos a todos los que se conectaron el día de hoy y pues queremos que se sigan conectando voy a recordar programas que tenemos que tu club que tu actíbaton que tu chef que tu emociones todos esos programas son para ustedes para darle herramientas para llevar su tratamiento de mejor manera y pues seguir estando más tiempo juntos ¡ay! ¡me agarré! 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 te quería hacer eso para seguir más tiempo juntos y bueno les dejo el teléfono de 200 800 890 99 32 y nos vemos en 15 días esperemos que por ahí nos manden recititas de qué quieren hacer ¿vale? ¿algún otro saludo para roquear que queramos así? ¡aviso para roquear! ¡aviso para roquear! ¡salud! pues muchas gracias por estar con nosotros y esperen próximamente en la receta del paite del paivelote ¡ay Dios mío! ¿quién me ha pedido una pacientita? una pacientita pero no recuerdo su nombre la verdad ¿alguien recuerdo su nombre? la gente es rojo la gente es que la que nos apoya acá Marianita la verdad buena memoria Lourdes Rojas vamos a tener que hacer la siguiente es rojas más bien rojas Lourdes Rojas nos había pedido un pan o paivelote paivel entonces aquí nosotros vamos a tratar de adaptarlo de hacerlo de la mejor forma que ustedes puedan consumirlo ¿sí? recuerden que todas las recetas que aquí hacemos son recetas anotadas o tratamos de buscar ¿y sabes que este ingrediente no se puede ¿qué hacemos? todas las recetas de quiche de los tostadas de atún llevan salsa de soya todas entonces es como ¿qué le pongo para no usar salsa de soya? pues buscamos el vinagre balsámico y buscamos que el aceite se relieve y que poquita con colique entonces tratamos de buscar opciones siempre para tratar de suplir lo que no podemos usar ¿no? lo que definitivamente porque a veces si metemos cosas que son controversiales pero en las cantidades necesarias poquito porque es bendito entonces bueno sabemos que no todos nuestros pacientes están en la misma etapa tampoco ni todos tienen las mismas características entonces tenemos que baternos a todos esto es algo general y ya cada quien en su consulta ahora sí dirá ¿sabe que ahí traigo tantas recetas? a ver ponme una leyera en un clólogo a ver todas estas en el mes que te echen se las traigo para que me digas y cómo las podemos adaptar con mis cantidades que les tengo permitidas entonces ahora sí pues ya ahora sí que no hay nada más saludos a todos muchas gracias y ahora sí chequen más tiempo chiquitos ¡ayos de corrida! ¡Gracias!